Se me quemó la torta Nuestra habitual sección destinada al fracaso reposteril Nos escriben muchísimas amas de casa O nos hablan por teléfono prácticamente Yalanguideciendo de dolor Y nos dice Se me bajó la parte de adentro, la parte del medio del bizcochuelo Ah, y le queda así como un cuenco Sí, como un cuenco Qué feo Me salió cruda, me salió O no me queda esponjosa Parece propiamente una hostia No le elevó Eso Bueno, todos esos problemas pueden desaparecer Con este servicio que hay de tortas al instante Ajá Hoy en día, el que no tiene una torta al instante es porque no quiere Viene a visitarlo por ejemplo su novia Si usted quiere tomar el té con torta Puede solicitar a este servicio Que no sé si es prestado por la municipalidad también No No, no Pero debería Nos llama Cualquierora, buenas tardes Buenas tardes A Cualquierora le mandamos una torta Incluso alusiva Alusiva Usted viene su novia y usted nos da por teléfono dos o tres datos Exactamente Este es el cocinero ¿Cómo le va a gustar? Nos dice Bueno, tengo una novia que vive Ponerle, no sé En Bursaco Entonces, usted le dibuja Más o menos El mapa de Bursaco Ponerle Ah Sí Con un colectivo arriba Muy lindo le hacemos Ahora Tengo una novia que No sé Es estudiante ¿De qué es estudiante? De ingeniería De ingeniería Le hacemos un edificio al lado del otro Claro, hacemos arquitectura entonces estudia También Puentes hacemos Un puente arriba de la torta De una torta a la otra Amor mío Esta torta con un puente Es etcétera Le dice usted Que en ese momento Pierde la fe Y comprende ante la mirada de su novia Que ha sido toda una pésima idea No, yo quiero una torta A ver Declarativa del amor Ah, otro más Declarativa Estos tipos que no se animan a decir las cosas Y nos pira a nosotros que hagamos la torta Que la torta sea Toda una propuesta amorosa Un corazón Que no haya nada que decir Luego de esa torta Le hacemos un corazón de mazapán Si ¿Le gusta eso? No, no Pero el señor está hablando de un texto liso y llano Si, si Acuye metemos un papel adentro de la torta Y chaupinela Pero hay que ver si llega hasta el interior de la torta ¿Usted no le puede escribir? Arriba de la torta Le podemos escribir con una manga O con una churrera Le escribimos ¿Cómo se llama su novia? Noemí Noemí Mi pretendida ¿Eh? Mi pretendida Bueno Uy, pretendida es más largo Ahí va a tener que Va a tener que Miren que cobramos por letra Noemí Ah, por letra Porque usted le pondría novia Y ahí le pone Algo tiene que ser breve, ¿no? Noemí Mirá, no sé cómo decírtelo Pero, en fin ¿Me entendés, Noemí? Pero no va a entender En mi casa hay una planta de higo ¿Me entendés lo que te digo? ¿Y le afirma usted que eso es su nombre, señor? Enrique Enrique Y un corazón con Enrique y Noemí Eso es muy... sale mucho eso, ¿eh? Sí, eso sí Eso camina mucho, ¿eh? Pero miren, no me van a hacer... Porque yo tuve una mala experiencia con esto de los nombres Se me dieron una torta equivocada O con nombres cambiados Pero eso lo pasó acá Acá no, no Acá no No, discúlpeme Me parece que fue en este local El tribano público Nosotros Incluso si no nos presenta el documento Nosotros no le hacemos la torta Porque hay gente malintencionada Que hace tortas con nombres fisticios Para hacer bromas Pero el documento... Para hacer bromas Le mandan a una mina La misma de la serenata Le mandan también una torta Con un nombre de... Con el cual ella no tiene nada que ver Y se le arma con el novio Y entonces aparece el tipo Exactamente Y dice Ves que a vos no te saben, etc Pero que, ¿le tengo que traer también el documento de ella? Por supuesto, señor Por supuesto No le vamos a hacer... Acá esto es una casa seria Pero que, ¿no voy a hacer una declaración jurada para una torta? Efectivamente Eso es lo otro que tiene que traernos Sí Una declaración jurada Acá le vamos a dar un formulario Que usted tiene que completar Sí, al lado está el escribano Nosotros le felicitamos también, sí Pero... Le facilitamos el escribano Después de felicitarlo Le facilitamos todo Estamos nosotros entongados Con el escribano de al lado Sí, sí Se tiene que sacar una foto Con su prometida ¿Va a qué la foto, señor? En la casa que saca foto acá al frente Mire Claro Ahí también, la casa de fotografía Sí, sí, sí Está bien Exactamente Y después, si no tiene novia Acá al lado también hay otra casa Sí, ahí vive Noemí casualmente No Noemí nada al lado Más a nuestro favor Más a nuestro favor Ahora, dígame En estas tortas Sí ¿No hay problema de que esta crema se corra? Luego, porque este texto con el calor, digo No se empieza a corromper Se corría la torta, señor Con el agua caliente Yo le voy a decir algo Anteriormente, nosotros, en otros tiempos La mandábamos en moto, la torta Y pasaba lo que dice usted Se corría Claro Se corría toda la crema Toda la decoración de la torta Porque la moto a 200 km por hora De hecho, había A 200 km por hora Un caso como suyo Noemí y Enrique Con la torta en la mano, el tipo Y llegaba y arriba no había nada Era un bizcochuelo pelado, prácticamente Entonces ¿Se acuerdan, Kike? El día de Noemí y Enrique Terminaron diciendo No, que Claro Ah, y la chica no entendió bien Y bueno, se armó un problema Sí, sí Y dígame, ¿y con muñeco? Ah, no, sí tenemos con muñeco ¿Muñeco es usted? ¿En qué sentido me lo está diciendo? En el sentido de muñeco Un novio, una novia Ah, bueno, tipo de casamiento Así Sí Digamos, torta en vez de casamiento Torta de noviazgo No, pero esto no Esto lo quiero yo para una graduación Una persona que se está por recibir de odontólogo ¿De qué? ¿De odontólogo? ¿De odontólogo? Sí Ah Y bueno, imagínese, ¿no? Es una fiesta en la familia Sí, me imagino, cada vez que... ¿No es cierto? La familia como estará, ¿no? Me imagino Eh, después vas a hacer una torta con forma de torno Si usted lo desea No Y rotativa Mejor, no, acordate la que le hicimos al doctor Barragán Cuando se recibió Era una dentadura postiza Mordiendo la misma torta Sí Sí ¿Te parece fino eso? No No, no Tampoco es muy fino Hacerle la torta a un dentista Pero, ¿qué quiere? Nosotros estamos aquí para cumplir un servicio Eh No, yo Tenemos unas tortas con gusto a creosota ¿Qué es el gusto a creosota? Ese gusto a dentista que hay Ah, sí A desinfectante A clavo de olor Claro, que lo hacemos La bañamos una torta borracha Disculpenme la expresión Sí Si quiere para su novia también No, no, no Bueno, y la emborrachamos En vez de echarle ron Le echamos creosota Pero eso huele muy mal Muy mal Pero de siquiera se acuerda del dentista Uy, se me acuerdo del dentista, dice En lo que sí que le da un poco de anestesia Después le queda la boca muerta Le queda la boca muerta por 15 días El doctor Barragán Cuando vos vas te da una anestesia tan fuerte Que te queda la boca muerta Eso es, en forma torta Con lo cual la gente lo prueba inmediatamente Yo me comí un pedazo de carne de mí mismo ¿Por la anestesia? Porque me dejó la boca dormida Y yo ya iban cuatro días Y dije, más, sí, yo voy a comer igual Porque estaba muerto de hambre ¿Y hasta dónde se masticó usted mismo? Y, eh, prácticamente todas las mejillas las tengo nuevas Ah, mi hija Me las puso el mismo doctor Barragán Porque eso sí, en la culpa mía Yo le dije, te voy a poner unas mejillas Y siempre ellos tienen Que les quedan de ocasión ¿Cómo que les queda de ocasión? Señor, es un odontó No Pero sí, obviamente Ahora, dígame En tren de torta Ya que estamos hablando ¿Usted quiere un tren de torta? Ya es otro No, no, no Le estoy diciendo que Para mí, todos los acontecimientos de la vida Merecen ser torta ¿Comprende? Ah, devienen en torta Sí, devienen en torta La torta es símbolo Sí, es un símbolo celebratorio Ahora, yo quiero para fin de año Sí Poner a toda mi familia El muñeco sobre torta ¿Me comprende? Ah, sí, sí Una torta general, digamos Son muchos de familias, seré curioso Sí, es una familia muy numerosa No queremos meter Porque ustedes a lo mejor son toda una familia de degenerados Que se yo, no lo sé Pero esta pregunta se la tengo que hacer ¿Cuántos son? No, y contando los primos, no, los de Sara Son como 120 personas deben ser No, señor En una de otras personas no me entra ¿Y cómo lo puede hacer? Escúchame, Calisto Podemos hacer dos misos ¿No es cierto? Sí Sostenemos por salud ¿No es que sostenemos? Ya, bueno, Mario En cada piso ponemos parte Pero más de 20 personas por piso no me entran Claro Te digo por el tamaño del monte Poner en un piso a los primos, en otro ¿Usted nos puede decir más o menos cómo los quiere juntar a los 120? Claro, porque por ahí si alguno se lleva mal Lo ponemos lejos Sí, no, no, no quiero tener problemas Que después se confunda de muñecos de las parejas Sí, 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 ahora tiene que ser muy evidente ¿Quién es quién? Sí, usted lo tiene que replicar Yo le traigo la foto Sí, sí, me tiene que traer la foto Nosotros tenemos aquí personas que le sacan unos muñecos ¿Por qué no empieza y me hace el muñeco a mí? Digo, para poder ver como... ¿De qué material lo quiere usted? ¿Y qué conviene? ¿Mazapán? Esta, tenemos mazapán Tenemos yeso ¿Claso? Sí, tenemos plastilina Plastilina está fenómeno Sí Pero es un poco delicada Porque por ahí alguien le mete el dedo y le queda la impresión digital Sí, claro Arcilla Ahora, ¿y ustedes que toman un molde de mi tamaño natural y lo bajan a escala de...? No, nosotros le tomamos varias fotografías Y después lo trabajamos, lo vamos trabajando Sí, reducción mucho no hay que hacer con usted Así que más o menos queda... Casi tamaño natural El señor es piola El señor se quiere propasar... No Con los clientes Lo estoy diciendo para que usted tenga una idea del tamaño Eso para que usted pruebe su propia medicina, usted que se hace piola Bueno, muy bien Yo no le aconsejo igual todo eso con la familia No, no, nosotros más que el muñeco siempre... A lo sumo ocho, que es Blancañeve y los siete nanitos Ah, sí Cuando un niño cumple ocho años ponemos... Los siete nanitos, Blancañeve, ocho años ¿Entiendes? Es así trabajamos nosotros Sí, pero... A ver, dígame cuántos años cumple y yo le digo qué muñeco le pongo Eh, de treinta y seis años Treinta y tres años, los treinta y tres orientales No, treinta y seis le dije, pero bueno Treinta y seis, bueno, treinta y tres orientales más... Los tres chiplanes ¿Usted cree que la gente se da cuenta inmediatamente uno acerca la torta? No, si no sabemos, no le ponemos un bruto treinta y seis ¿Ustedes se encargan también de las velas? Porque ahora hay velas que no se apagan, velas que... Tenemos, las velas eléctricas ¿Eléctricas? Eléctricas ¿Usted enchufa la torta? Porque si no veo que es desagradable, hay una cosa que... La gacera de las velas después se la tiene que morfar usted Es tóxico, es tóxico ¿Cuánta gente se ha muerto? ¿Cuánta? Muchísima Porque la vela la gente no se acuenta y come torta con vela Y eso es la muerte misma Pero discúlpeme, ¿no es peligrosa una torta enchufada a la cordial? La torta adentro mismo tiene una batería que usted ni la ve Y le va un cablecito a cada velita Y fíjese, el que compró la torta tiene un interruptor Cuando el niño sopla, apaga la vela Sí, pero... Cuando se corta la torta, ¿se ve la batería? Sí, mejor que se vea que quiere tragarse la batería Después le soplan y se le apaga todo No, pero imagínese que es peligroso estamos con el cuchillo metálico Estamos trabajando con carros No, no, señor 9 voltios tiene eso, señor No le hace nada No le va a hacer nada, señor La ignorancia, ¿no es cierto? La gente con las cosas de la electrónica No, da patada Al hígado puede ser La de chocolate, según cuántas porciones se coma Bueno, mire, yo Tengo para celebrar también Un cumpleaños De 100 años Ah, sí, son dos personas o una No, es Cumple 100 años Y el sueño de la abuela es Tener una torta con 100 venitas ¿El sueño de la abuela? ¿Qué la vendió? El sueño ¿Para qué la quiere? El sueño de la abuela, ¿qué pasa? No, el sueño de la abuela, señor Es soplar 100 venitas Se le queda ahí, ya nos pasó una vez Mirá que sueño Nos pasó una vez con la abuela Se le debe despertar gritando todas las noches ¿Y soñara que soplo 100 venitas? Le digo, señor, no le conviene No le conviene porque va a hiperventilar la vieja Y muere Fallece inmediatamente Claro, y después por ahí No, pero eso que usted tiene del interruptor Ah, para mí es La vieja sopla despacio Y usted apaga todas las 100 velas Pero ese sí, con 9 voltios no hacemos nada 100 velas necesitamos Ahí hay 220 derecho viejo Cuando no la trifásica esa del bombeador ¿Se acuerda? Sí Ahora, usted me asegura que con eso se apaga Y no se aviva la llama, ¿no? ¿Por qué? No se aviva la vieja, no Porque si se aviva Dice que me están cargando acá No, señor, digo, si la llama no crece luego Y tenemos un problema No hay llamas, son como esa No veo nunca esa Ah, una lucecita Es una lamparita Es una porquería Ah, sí, sí Ahora, no se va a comer la lamparita, ¿eh? No Porque te comes una lamparita Y se te rompe en el... En el estómago En el estómago, sí También Es muy malo todo esto Pero discúlpeme 100 lamparitas La batería que debe ser bastante grande ¿Y la torta? Ah, quiere con torta La torta es apenas una empanada La torta es lo de afuera En un bizcochuelo de un centímetro de espesor Que recubre todo, ¿no? Porque imagínense, total Sí, pero la gente después quiere probar todo ¿Y por qué no pone un 100 directamente? Poner una vela grande Que es un 100 Como los porotos del truco Es que usted le arruina el sueño a la abuela Los porotos no del truco De la lotería, dice usted No, ¿en qué juego se reducen los porotos? Un marruecos, ¿no? Bueno, a ver Usted arruina el sueño de la abuela Si comprende que quiere las 100 velitas Pero dígale a esa abuela Hay que tener un poco de autoridad sobre la abuela Dígale que todo no se puede en la vida Y que ya es hora que vaya aprendiendo A los 100 años Acostumbrarse a lo... Les engañan Porque si no le va a ir muy mal Le ponemos las 100 amparitas Sí Enchufado 20 Le recubrimos la batería con crema Y usted va rascando A medida que sirve Y la gente no se da cuenta Que se chupe la gente la batería Ahora, en la misma torta ¿Podemos poner con sorpresa con las tiritas? Por ejemplo, 100 tiritas No, es lo mismo, ¿no? No, se ve que quiere decir que es la sorpresa Ahí sí que no le va a quedar torta Nosotros, sin embargo, la torta sorpresa Es una cosa... Sí, sí, sí ¿Trabaja en la torta sorpresa? Por supuesto Trabajamos especialmente en los casamientos Eso sí, ¿eh? No tanto en cumpleaños de vieja de 100 años Porque imagínese Nosotros somos especialistas en casamientos No en cumpleaños de vieja de 100 años Porque es un mercado restringido Sí No tendríamos de local ¿Usted quiere para la señora O para un casamiento, la torta? Mire, yo se lo tengo que contar Sí En verdad, todo esto que le viene diciendo La abuelita Es para llegar a esto que le quería decir Estamos acostumbrados Acá vienen caras de generados ¿No es cierto, cariño? Sí Y nosotros le seguimos el tren Y por ahí después Que torta, torta Mire, lo que yo quiero es una mina O algo así Yo quiero que de la torta salga Un cuerpo de bailarinas ¿Un cuerpo? Sí ¿Un cuerpo de bailarina? No, no Un cuerpo compuesto de muchos cuerpos de bailarinas Un monstruo Diez odaliscas No, señor Pero dentro de una torta es imposible Lo que nos está pidiendo No, señor No, lo vi en las películas que sale No, no lo vi nunca en las películas Diez odaliscas dentro de la torta No se vio jamás ¿Qué película viene? Hemos visto de a una Que sale así De a una, señor Una odalíja Dos le podemos Dos Ya como medio petiza Usted puede poner una odalisca dentro de la torta Sí ¿Cuánto tiempo puede permanecer la odalisca a la espera de ser? Bueno, a nosotros hubo una que no la pasaron a retirar Y la odalisca estuvo un mes ahí Porque vio cómo es el tiempo Está ahí al oscuro adentro Es un tiempo psicológico A ella le pareció que se le estaba haciendo muy largo Porque estaba aburrida Dice, no habrán pasado ni diez minutos A mí me parece que hubiera pasado un mes Y había pasado un mes Ah No se murió porque se fue comiendo la torta Toda desde adentro ¿Sí? Sí, sí Hasta que nos dimos cuenta Che, no vinieron a buscar esta torta Y aparece adentro Y entonces abrimos la torta y salió Empezó a bailar y se desmando Si quiere, escúcheme Para comprobar Puede usted pasar a la torta Ingrese y vea las condiciones en las que la odalisca puede existir Aquí, ponemos ahí todas las bases ¿Puedo entrar a la torta? Una silla, sí, sí ¿Quiere pasar? A ver, permiso En el habitáculo, a ver Ahí, ponga, allá Sí Cérrale, cérrale Hola Ah, pero tiene mucho merengue esto también por adentro Sí, cuidado, no toque, no toque porque Señor, yo no No, no, usted es una asquerosa ¿Cómo se va a lastrar el merengue de otro? Si de acá no se ve nada Escúcheme, ¿por dónde es que se sale? Por arribeño Pero no salga ahora No, ya sé que no va a llegar usted Pero quédese tranquilo Escúcheme, ahí Ahí, al costadito, va a encontrar unas ropas de odalisca ¿Esta? Sí, sí Vístase si quiere Porque Todalisca Entra con su ropa y se cambia adentro la torta Ah, sí A ver, no levantar la perdición Claro, que bien Ahí, qué sé yo Con ropa de traje sastre Escúcheme, acá hay un señor durmiendo Ah, el cliente del otro día ¿Te acordás que quería probar la torta por dentro? Rolón, sí No lo despierte Déjelo ahí Pero no está en buen estado de salud este hombre, ¿eh? No, entró así, no se preocupe Déjelo, déjelo, salga por favor Ya fuera Sí, pero... Ya fuera, Sor No llego Uy, otra más que se nos queda Escúcheme, ¿no puede cortar de afuera una porción? Sí, pero la va a tener que pagar, ¿eh? Ah, eh, eh, torta cortada... Torta comida Bueno, señor, pero corte una porción Me parece que hace un mes estoy acá adentro Acá el tiempo es psicológico ¿Usted cuáles? ¿El que entró recién o el que entró hace un mes realmente? No sé, el tiempo es psicológico Bueno, ya, señor ¿La va a llevar o no la va a llevar? No, mire, la verdad es que no me compensa Esta torta... Ahora que la tocaste toda Ah, la tocaste ¿Sabes qué? Mejor nos arreglamos con unos sanguchitos de miga Sanguchitos de miga tenemos también ¿Tienes sanguchitos de miga? Sí, ¿qué gustó? ¿Triple? Sí, jamón y ananá, jamón y durazno, ¿qué quiere? Jamón y ananá, jamón y pera No tiene... Jamón crudo y naranja ¿Común de jamón y queso? No, no Eso ya hace muchos años que no se hacen más No Sí, usted no vio que en las fiestas Que están todos mirando a ver qué encuentran Y están buscando un sándwich de jamón y queso Y no hay, se llevan por delante Palmito, ananá, rabanito Pero jamón y queso no hay nada Pescado, pero no hay más jamón y queso Además, esto es difícil de conservar lo húmedo Hay que conservar húmedo Sí, un trapo de piso Arriba, lo guardan en la heladera Con un trapo de piso húmedo Arriba los sándwiches, directamente Y eso le conserva toda la humedad Pero no le toma gusto Porque yo tengo una carnicería El trapo de piso le agarra un gusto Al sándwiches A pera y ananá No, digo los sándwichitos ¿No toman gusto al trapo? Ojalá Y dígame, ¿tiene arrolladito primavera? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una porquería que también sirven en las fiestas Arrolladito primavera ¿Empanadita china, dice usted? Todo lo que se llama primavera es feo Porque tiene muchos colores Tiene muchos colores Salchichón primavera Chao, no quiero Salpicón primavera No quiero ¿Usted dice empanadita china? Arrolladito primavera No, arrolladito primavera, señor Se pida lo así La china es muy chica Sí, hay como 20 No, no, pero hay unas que sí me gustan Que son como arrollados Sí ¿Cómo? No Es de los chinos Empanada china Pero grandes Grandes, así Adentro no la sabe que le ponen Pero son muy ricas ¿Pero qué va a llevar, señor? ¿Por qué va a llevar? Está tocando todo Deme De todo quiero 100 Sanguchitos 100 ¿Qué sabor? Es por, te damos cualquier Surtido Surtido, listo Ya está, por fin Arrolladito primavera 100 Y chips Ah, lo que policía 100 También 100 Para el celular No, señor Y pebetes Apá 100 Todos, 100 ¿Cuántos son de familia? 100 ¿Y cuántos años cumple su abuela? 100 ¿Cuánto cuesta esto? 100 100 100 mil Bueno, ¿ustedes llegan a necesitar mosaico? ¿Cómo dice? Mozos Ah, sí Por favor, mozos Servicio de mozos Sí, 100 100 mozos, no No tiene Sí, yo quiero uno por cada Señor, si lo voy a pagar La plata es mía Y me la gasto como quiero Pero no Yo quiero 100 mozos Uno por persona Va a ser peor, ¿eh? Porque te estorba el mozo Te piensas Quiero esto, quiero esto Quiero esto, quiero esto Aparte, ¿dónde lo va a ser? Que te sirva Que te sirva Vio cuando le está Usted toma un sorbo Repone el sorbo Repone el sorbo Sí, sí Molesta Hacemos un molesto Pega un mordisco Repone el mordisco Sí, sí Pincha con un jerba diente También Así que quiero Buffé Freud Sí, Buffé Freud No, Freud Sí, Buffé Freud Sí, sí, sí ¿Qué viene? ¿Viene muy también surtido? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Mire, trae de todo Trae prácticamente todo Todo tipo de... ¿Pero tiene el lechón ahí Con la boca abierta? Te pido, por favor Tenemos un lechón Que... No le dice a usted No le dice a usted No le dice a usted Pero no pensemos Cuando le dice a usted En realidad El lechón no es para comer Es de vista Lo tenemos Generalmente Lo ponemos un cuñado nuestro Sí Que es medio peticón y rechoncho Y lo ponemos en la fuente Ahí Y de paso vigila De paso hace un poco de vigilancia Pero desde ahí Desde ahí de la mesa Después tenemos Almondiguita Almondiguita ¿Qué más? Tenemos fiambre surtido Tenemos Vitteltonet Ah, sí Claro Quesos Cefiambres Todo eso Todo eso tenemos Tenemos maníes O maníes ¿Cómo se dice? Maníes Este... Pistacho También tenemos Y el maníes ¿Usted lo prefiere pelados O sin pelar? Pelados ¿Usted lo prefiere pelados O los pela el señor? Pelados le sale más caro Porque se va mucho En mano de obra Hablar pelando maníes Sí, pero yo los quiero pelados Señor Bueno Tenemos también Una... Yo le voy a explicar Cómo es esto ¿Cierto? Es el que usted moja adentro ¿Cómo es? La fondue De eso tenemos Ah, tiene fondue también Pero eso ya no es bufetra Eso, sí Eso viene ardiendo Viene Sí, con la olla de cobre La olla de cobre Y viene que en llamas Prácticamente Tanto es así Que tenemos que cobrarle Un bombero Y si no La municipalidad No nos autoriza No lo habilita No lo habilita ¿Va con bomberos El servicio? Sí, sí, sí Y bueno Mándeme también el bombero Bueno A ver, el bombero Que viene con Con autobomba Con todo ¿Solo el bombero? Ah, señor Es un bombero Como el de los teatros Que es alegórico Con un extinguidor Sí, pero el fuego No es alegórico No, no, no Y si no Usamos los sifones Por eso está Está bien Muy bien ¿Va a pagar ahora o...? Sí, sí Voy a pagar ahora Muy bien Son Los mozos ¿Hacían 100? ¿Quedamos 100? Sí, sí 100 mozos ¿Cuántos serían? Pero toda la nota En el papel Es en madera Sí, sí ¿Cómo va a ser una factura A? Sí, no Esta es una factura No es una factura ¿Usted quiere factura? Eh... Sí, subimos 200 mil Un peso Bueno, tengo 200 mil No En efectivo No, 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 no Disculpenos Disculpenos, ¿no? Pero tuvimos muchas malas experiencias Se nos escapa sin pagar Pero si tengo 200 mil en efectivo Sí, yo lo veo que tiene 200 mil Pero vale 200 mil Un Pero por un peso Ustedes no me van a dar el servicio ¿Vos querías irmoso? Báncate ahora Señor, yo tengo los 200 mil Estuviste compadreando que mi plata no vale Que la plata es mía Que yo lo pago Poné los 200 mil Un Pesos aquí Y chau No te hagas el chanchorrego Pero ese peso Se lo traigo Se lo traigo No, señor No, señor Se lo traigo Lo llevaron preso Eso dijo el que está dentro de la torta Ya se lo traigo Ahí lo tenemos Bueno, mire Yo le voy a dejar los 200 mil pesos acá Sí Y el peso que falta Sí Se lo traen los del noticiero Bueno, acepto Ojo que los del noticiero Pregúntele al noticiero A ver si tiene algo que decir ¿Tiene algo que decir? ¡Gracias!